Mi asenta no es tan amarga Y canciones de remora hechas Para construir la trama En que caer, en que caer La gesta de gozo viciada Cuando no sabes ir más allá Lo desconocido aterra como nacer otra vez Me casi dieron mis llagas Diches que me impiden respirar Como piedras que han perdido su lugar Y reverteran las venas Y las venas siento un colapsar Debo ver y debo abrir No llorar, no llorar Esencia que no pueda Que no pueda destrozarse ya Tensa que completa Te enteras o conserve Organismo que sobreviva Que el maldito fuego no apague Muera adelante Que el tiempo descansando Y miraste Presenta no es tan amarga Canciones de remora muerta Para construir la trama Por haber Por haber Por haber Por haber Esta de loco saciada Tan solo me queda ir más allá Los conocidos Similar a la fe Otra vez Esencia que no pueda Desprozarse ya Que no pueda Desprozarse ya Tensa que completa Y que entera se conserve Organismo que sobreviva Que el maldito fuego no apague Que fuera Adelante Que el tiempo descansando Es que Es que Es que Es que Es que Es que Abrazado a la calma Abrazado a la calma Y Abrazado a la calma Abrazado a la calma Necesito amnesia Necesito amnesia Necesito amnesia Necesito amnesia Amnesia Necesito a mi vida Amnesia 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 Gracias por ver el video.